Muy buenas noches a todas las familias del Perú entero, ya llegó, ya estamos aquí, sábados en familia. Buenas noches, Matías Bridio. Buenas noches, Gachi, buenas noches a todo el Perú. Vamos a ver todo lo que hemos preparado para ustedes. Conejo Rebocio, bienvenido conejo, ¿todo bien? ¡Waldinson! Muy buenas noches, Perú, buenas noches, familias peruanas. Bienvenidos y bienvenidas a sábados en familia. Buenas noches, Matías Bridio. Muchísimas gracias, Gachi, buenas noches a todo el Perú. Hoy tenemos un super programa. Hoy se enfrenta un delantero goleador histórico con un histórico defensa nacional. Ataque y defensa hoy, aquí en este programa, el único programa que regala un auto. ¡Cero kilómetros adelante, Tati! Buenas noches, Mati, buenas noches a todos en casita. Y yo aquí con estos niños maravillosos. Y también con este público espectacular que viene a apoyar a las familias para llevarse este auto. Este premiazo gracias a Derco. La Javal Yolion viene equipadísima con tecnología, seguridad, confort y elegancia para que toda la familia pueda viajar y hacer de su camino mucho más placentero. Asientos súper confortables, espaciosos y lo mejor, ahorro de combustible. Puede viajar, usarlo para trabajar como usted desee, como la familia que hoy se puede llevar lo desee. Gracias a Derco. ¡Adelante, Mati! Muchas gracias, Tatiana. Ahí ya estoy, ya lo decía, ya lo anunciaba. Tenemos por este lado a un defensa histórico, el gran Conejo Rebocio. Bienvenido, Conejo. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Tranquilo, tranquilo. Estamos con la familia Cárdenas. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Muy feliz, muy feliz. Contenta de estar aquí. Qué linda, Mirela. ¿Cómo se llama la mascota? Ella es Kira. Kira. Kira, Kira. ¿Y el Conejo? Es Conejo. Kira, Conejo. Kira y Conejo. Dos mascotas el día de hoy, ¿eh? Dos mascotas para la familia. Bien. ¿Ustedes tienen auto? No. No. No, es un sueño. ¿Para qué usarían el auto? En realidad, nosotros nos dedicamos a eventos infantiles. Ya. O sea, el auto nos caería de verdad. Sería grandioso para poder movilizar nuestros muebles. Por supuesto, porque es súper espacioso el auto, ¿ah? Claro, definitivamente. Muchísima suerte, entonces, ¿ah? Gracias, gracias. Mucha suerte. Y por este lado, el goleador histórico del Club Alianza Lima, Waldeer Sohn. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Mirá cómo te quiere. Ahí te mi bar, ahí te mi gente. Esa es la que va a ganar. Esa es la que va a ganar. Ahí va a ganar. Ahí va a ganar. La familia se agarra. ¿Cómo está? Yaneth, cuéntame. ¿Ustedes tienen carro? No, no tenemos auto. ¿Para qué les servirían? Ya van a tener ya. Ahora van a tener. Me parece bien. ¿Para qué les serviría? ¿Para qué usarían el auto? Usarían el auto para llevar nuestro... Nosotros hacemos eventos de show infantil. Ya. Para poder llevar nuestras cosas. Y a veces cuando uno pide los... Los taxis. Los taxis. A veces vienen tarde. Y llegamos a veces tarde a los eventos que tenemos. Ya, ya. O sea, si ya saben... Si han llegado tarde a los eventos ha sido por el carro, ¿ah? Si han llegado tarde ha sido por el carro. No ha sido porque salieron tarde. Hay que esperar. Claro, claro. Eso. ¿Cómo se llama la mascotita? Olaf. Olaf. Como lo de Frozen, ¿no? Sí. Ah, qué lindo. ¿Se porta bien Olaf? Sí, sí. Es muy interactivo. Pero está bien concentrado mirando los juegos, ¿no? Ajá, sí. Parece que él quisiera jugar también este juego. Sí, él está bien. Parece que quiere jugar. Pero él no va a jugar. Pero sí vamos a jugar. Vamos con el primer juego de la noche. Girados. Un miembro de cada familia estará sentado sobre una plataforma giratoria durante un tiempo determinado. Cuando la plataforma se detenga, los participantes deberán correr para tomar la pelota antes que su adversario. Quien primero la coja, podrá contestar una pregunta y así sumar puntos para su familia. Quien consiga más puntos dentro de las siete rondas, gana el juego. Ya está Ángelo, ya está Irwin. Ángelo por la familia Cárdenas, Irwin por la familia Segarra. Recordar que la primera pregunta vale un punto, la segunda dos puntos, la tercera tres y así sucesivamente. Si Gachi, tú ya ves que es inalcanzable, automáticamente detenemos el juego. Matías, este juego tiene un premio adicional. ¿Qué más? Dame más. Por favor, la familia Ganadora se llevará un paquete para cuatro personas en el Hotel Hacienda San Juan Resort de Ica. Los ganadores van a poder relajarse, descansar, chilear en las maravillosas instalaciones de Hotel Hacienda San Juan Resort. Me encanta, buenísimo. Entonces, nada más que decir, empezamos a jugar. ¡Suelta la DJ! ¡Uh, qué bella! ¡Andrea! ¡Ahí está! ¡Vamos, a ver quién llega primero! ¡Atento que sale volando! ¡Bum! ¡Sale volando! A ver, Ángelo. Acá estoy, Ángelo. Por aquí, ahí estoy. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes temas es un éxito de Andrés Calamaro? A. Macarena. B. La Bamba se flaca. Flaca. ¡Sí! ¡Un punto! ¡Muy bien! ¡Primer punto para los Cárdenas. ¡Extraordinario! Anda, no más, ángel, aceptante para que te coloque nuevamente el cinturón. Y este fue Bogachi. ¿Cuántos centímetros acerca a autos? ¡Cero kilómetros! ¡Vamos por 50 centímetros, Tati! ¡Eso! Flaca, no me claves los puñales. ¡Vamos! ¡Suelta la DJ! ¡Una noche más! ¡Suelta la DJ! ¡Irwin! Yo hago la pregunta ahora para ti, Irwin, mirándome. Dice así. ¿Cuál de las siguientes películas no ha protagonizado Jennifer López o J-Lo, como quieras llamarla? A. Legalmente rubia. B. Selena. C. Bailamos. ¿Cuál no ha protagonizado J-Lo? Tres. Dos. La C. La C. Bailamos. No es la respuesta correcta. Tienes la opción tú. Legalmente rubia o Selena. ¿Cuál no protagonizó J-Lo? Legalmente rubia. ¡Correcto! Dos puntos más. Tres puntos. Así es, para los Cárdenas. Los Cárdenas tienen tres puntos. Mati, es importante recordar a las familias y al público que no se puede soplar la respuesta. Muy bien, Tati. No se puede soplar. Nuestra policía. Siempre atenta. Eso, siempre atenta. Como una Girl Scout. Así es. Ya están listos los chicos. Vamos por la tercera pregunta que vale tres puntos. ¡Suéltale, DJ! ¡Vamos ahí! Destapa, destapa. Esta es la gran Rosy War. No se escucha la voz, pero es Rosy War. Tiene una gran apertura la canción. Ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Curran, chicos! ¡Oh, cuidado, pala, miércoles! Madre. Salió volando Irwin. Irwin. ¿Qué es eso? Dejó la vida. Vamos a la repetición antes de responder. Tenemos la repetición ahí. Mira a Irwin cómo volaste. Ahí vas, ¿ah? Míralo. Ahí va. Ahí se creía Superman. Ahí va lanzando vuelo. Ahí está. Arquero, arquero. Madre. Arquerazo. Irwin, la pregunta es la siguiente. ¿Con quién está casada Rosy War? Con el gringo... Eh, mirando para acá, mirando para acá, mirando para acá. Con el gringo Carl. ¿Con Tito Mauri o con Luisito Caicho? Tito Mauri. ¡Correcto! ¡Ya empató! Sí, así es. Se abre el marcador y va 3 a 3 para los Cárdenas y los Llegarra. Acaba de empatar. 3 a 3. Porque cada pregunta que vamos avanzando equivale justamente a la puntuación. Es decir, la pregunta 4 tiene 4 puntos. ¡Suelta la DJ! ¡Ah, no! ¡Tu época! ¡Eso! ¡Qué buena! Nuestra fiesta es de la facu, ¿te acuerdas? Gualdir también se acuerda de estas canciones. Ahí está. Bueno, recuerdo. El Gimbala. ¡Vamos ahí! ¡Ahí va! ¡Ayú! ¡Cuidado, Angelo! ¡Cuidado! Por 4 puntos, mi querido Angelo. Me pongo de este lado para que me mires a mí y no hagas trampa. ¿Cómo se le conoce a Jerry Rivera? ¿El príncipe de la canción? ¿El baby de la salsa? ¿O cara de niño? ¡El baby de la salsa! ¡El baby de la salsa! ¡Sí! ¡4 puntos! ¿Cómo se pone el marcador ahora, Gachi? Ahora los Cárdenas tienen 7 puntos y los se agarra 3 puntos, Matías. Perfecto. El baby de la salsa. Cara de niño es una canción, pero no es su apodo. Ajá. Extraordinario. ¿Ya están listos los chicos? ¡Suéltala! ¡Suéltala, DJ! Llegó la fiesta a tu boquita. ¡Ajá! El guapo más guapo de todos. El gran Ricky Martin. ¡Qué guapo, de verdad! Desde muñecos de papel que lo siguen. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Vamos ahí! ¡Ah, no! Bueno. Menos mal que estaba despacio el día de hoy. Ya cerraron los ojos, Matías. Están un poquito mareaditos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, Irwin! ¡Irwin! ¡Cuidado, Irwin! ¡Irwin! A ver, Irwin. Ir... No, Irwin. ¡Ah, la mierda! Irwin reventó la pelota. Irwin. ¿A dónde va? ¡Irwin! ¿Ya han autrado o solamente lo han mareado? No, lo han mareado. ¡Qué es eso! Irwin. A ver, escucha la pregunta. ¿En qué país nació Ricky Martin? A. Colombia. B. Estados Unidos. C. Puerto Rico. Puerto Rico. ¡Correcto! ¡Oh! 5 puntos para Irwin. ¿Cómo se pone el marcador? Vamos. 7 a 8. Los Cegarra con 8 puntos y los Cárdenas con 7 puntos, Matías. Muy peleado este juego. Muy peleado. Ya están sentaditos. Ya están con el cinturón puesto. ¡Suelta la dicha! ¡Suelta la dicha! Miami Sound Machine. B. Muñecos de papel. Mirando para adelante, mirando para acá. C. Fifth Harmony. La A. ¿Cuál es? Miami Sound Machine es válido, dijiste. ¡Ah! ¡Y es correcto! ¡Ajá! Y ahora sí, ahora sí. 13 puntos para los Cárdenas. 8 puntos para los Cegarra. La siguiente vale 7 puntos. Acá se define todo. Exacto. Acá, el que gana esta pregunta gana el juego. Así de simple. ¡Vale! ¡Suelta la DJ! Están perjudicando a los muchachos. ¡Gracias! Ya por ser la última, ya no tan rápido. Pobre chico, ya están muertos. La chica dorada, Paulina Rubio. Así es. Pensé a Tatiana Castro el día de hoy. ¡Ajá! Ah, ¿verdad? Personificada. Estás en Paulinas. Así es. ¡Uy! ¡Ahí va, ahí va! Ya. A ver. Ángelo. Irving y Ángelo. Irving, tú también mirando para adelante para evitar que te sople. Si fallara, tú tienes la opción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor volteado. Ah, ya. Volteado para que no crean que sopla. ¿Está bien? Con lejos se voltea. Mejor. ¿En qué novela participó Paulina Rubio? A. Marimar. B. Pobre niña rica. C. La usurpadora. La C. La usurpadora. ¡No! Tu opción. Pobre niña rica. ¡Sí! ¡Bien! ¡Ganan el juego! ¡No se agarran! Se llevan 50 centímetros y además se van de paseo, gachi. Así es. Se van al Hotel Hacienda San Juan Resort de Ica. ¡Perfecto! Ahí están celebrando mientras que celebran. ¡Vamos con el siguiente juego! Atormentados. Un miembro de cada familia deberá adivinar antes que su oponente a qué personaje describe el conductor. El que lo logre ganará la chance de elegir uno de los ocho paraguas que forman el juego. Pero ojo, solo uno de los paraguas contiene el premio. El resto les dará un chapuzón. Ya están listos Conejo y Gualdir. Conejo está con la familia Cárdenas. Gualdir con la familia Cegarra. Hasta el momento la familia Cegarra ya tiene 50 centímetros. La familia Cegarra todavía no suma centímetros, pero recién hemos jugado un juego. ¡Vamos! Ya lo saben, ¿ah? Van ganando los Cegarra. ¿Qué dice, Matías? ¿Qué pasa, Gualdir? No estoy ganando, mi causa. ¿Todo bien? No, sí, sí. Gualdir es un tipo tan solidario que me dijo, si la familia Cegarra no gana, yo le pongo la inicial. ¿Qué pasó? ¿Cuánto van? 50 centímetros ustedes y ellos van a ser. Ellos empezaron, pero empezaron, ¿viste cómo empezaron? ¡Bien! Nosotros tranquilitos, ahí está. Miren, se agarran más, tranquilito, sereno. Los últimos serán los primeros, tranquilos. ¡Vamos! Ahora sí. Primera descripción. Fútbolista francés. A los 16 años debutó en el Mónaco. Juega como delantero. Hijo de padre, entrenador y jugador de fútbol de Camerún. En el dos... A ver. Ah, no, todavía no va a tener tramposa. Ahí está, ahí está. A ver. Mbappé. ¡Sí! ¡Muy bien! En nombre de los Cegarra, Gualdir. Kilian, Mbappé, Gualdir mirando para adelante. Mirando al frente, sobre los piecitos. Te paras sobre los piecitos de la paraguas. Todavía está preguntando, Gualdir. ¿Sí o no? ¿Qué dice los Cegarra? Sí, Gualdir. Sí, Gualdir. Solo un paraguas tiene los 50 centímetros. A la cuenta de tres, ¿ah? Lo bueno es que no se va a despeinar. Mirá su carita. Está asustado, está asustado. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale, Gualdir! Ahí va. ¡Eh! ¡Ah! ¡Chapuzón para Gualdir! ¡Chapuzón para Gualdir, Sainz! No importa, Gualdir. Tranquilo, no importa. Venga por acá, por favor. Venga, Gualdir. ¿Qué tal está el agua, Gualdir? Está bueno. Peinalo, peinalo, peinalo. Vamos. Con la siguiente descripción. ¡Santo peruano! Es un santo peruano. Hijo de un noble español y una mujer africana. Se celebra el 5 de noviembre. Perteneció a la Orden de los Dominicos. Conocido como el santo de la escoba. A ver. ¿San Martín? ¿Por qué lo señala? ¿Qué? ¿Se parece? No, ya me rígono. ¡San Martín, sí! ¡San Martín! Vamos, el nombre de los Cárdenas. Ahí va el conejo a elegir su paraguas. Por la de bromas, sí se parece, Gualdir, un poco. Sí, se parece. ¿Qué dice? ¿Está bien o no? Está buscando el paraguas ganador. La familia le dice que vaya porque se parece a su color. Está buscando, está buscando. Ahí va el conejo. A la cuenta de... ¡Trenó! ¡Oye! ¡Se apuró! Quería baño, quería baño el conejo. Conejo, tiene que esperar la cuenta. Ya no importa, está bien. Bueno, bueno. Estaba con mucho calor, dice. Estaba con mucho calor. A ver. ¡Vamos! Siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no sé. Me está reclamando algo. Digo, mírame los ojos siempre, nada más. ¿Qué pasa, Gualdir? Tan romántico ese día, tan romántico. ¡Vamos ahí! Personaje del espectáculo. Comenzó su carrera en la televisión como bailarina. Es conocida por sus famosas dietas. Sus dietas. Siempre te recomienda dietas ella. Tuvo una hija con el compositor Augusto Polo Campos. Ya, ¿no? A ver. Susi Díaz. ¡Susi Díaz! Adelante, conejo. Conejo, tienes que esperar el ponteo para jalar la cuerda, ¿ok? Yo sé que estás emocionada. Estaba con mucho calor, dice. Estaba con mucho calor. Quería refrescarte. A ver, conejo. Va por el paraguas amarillo a la cuerda de tres. Dos. Uno. Dale, conejo. Eso. Otro chapuzón para el conejo. Parece. Más que conejo, parece un pollo remojado. Ese no es conejo malo, es el conejo mojado. Conejo mojado, exactamente. Waldir se va al piso de la risa. Me encanta que lo mojen al conejo. No, verdad, está rica el agua. Está rica el agua. Waldir se mata de risa. Vamos. A ver. Este personaje es de Disney. Creado en 1928. Se convirtió en la primera figura animada en tener una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Considerado símbolo de la cultura popular estadounidense. Representa a un ratón. Ya pues. A ver. Minnie. Minnie dice. Ya pues. Waldir. Por favor. Por ahí va, dice. Salía con Minnie, pero es Mickey. ¿Qué está pasando? ¿Se la dejamos pasar? El conejo dice que te la dejamos pasar. Mickey, va. El conejo te la pasó. Dale. Minnie dice. Dale ahí, vamos. Ese es un choco. Tres. Dos. Uno. Dale, Waldir. No. No. Segundo chapuzón para Waldir. Hinchas de Minnie Mouse. Ahí está. Se la ha dejado pasar solamente porque el conejo ha sido buena gente. Dale, dale. Minnie le dice. Ya solo quedan cuatro paraguas. Solo quedan cuatro paraguas. Es correcto. Vamos. Minnie Mouse. A ver. Ex futbolista y entrenador. Empezó su carrera en el club Boca Juniors. Debutó como entrenador en el club San Martín de Tucumán. Ya con esta le dicen el tigre. Ya pues. Le dicen el tigre. Hasta yo sé. A ver. Tigre de Gareca. Obvio, pues el tigre de Gareca. Aquí va a ser. Claro, pues. Con la confianza todavía le dicen. ¿A dónde vas, conejo? Conejo. ¿Cuál vas a escoger, conejo? A ver. Uno de ellos tiene los 50 centímetros. Y el conejo dice que va al celeste. A la cuenta de tres. Uno. Dale, conejo. Ahí está. Chapuzón de agua. El tigre de Gareca, claro. Solo quedan tres, ojo. Solo quedan tres paraguas. Uno de ellos tiene los 50 centímetros. Vamos. Cantante y músico peruano. Ustedes por estar payaseando no están escuchando. Cantante y músico peruano. A los 16 años empezó a vivir en el distrito de Magdalena. También ha sido presentador de televisión. Se caracterizó por sus letras satíricas en asuntos sociales y políticos. Voz principal del grupo Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos. Ahí está. Y es bien feo. Raúl Romero. Raúl Romero. Un abrazo para Raúl. Ven, conejo. Ven por acá, conejo. Ahí está. Solo quedan tres paraguas. Vamos a ver si este tiene los 50 centímetros. Vamos por acá, conejo. A la cuenta de tres, dos, uno, dale. ¡Sí! ¡Eso! ¡50 centímetros! Se llevan los 50 centímetros. La familia se agarra. Señora, se emociona. Señora, ¿está bien? Sí, ¿no? Janet, ¿está bien? Janet, ¿estás bien? Janet, ¿estás bien? A ver. Janet, Janet. Ya me dígame, dígame. ¿Estás bien? Estoy bien. No, esto es una cascada. Ah, ya, ya, ya. La emoción te ganó. Claro, claro, claro. La emoción, la emoción. ¿Podemos ver la repetición? La repetición de Janet también, por favor. Ahí gana Waldir los 50 centímetros, celebrando. Y ahí va Janet. Ahí va Janet. Mira, Janet. Ahí está. ¡Eso! Aterrizó. Pero lo importante es que está bien. Con estilo. Janet, ¿está bien? Eso quiere decir que puede seguir jugando. ¡Adiós! ¡Vamos con el siguiente juego! Laberinto de mascotas. En este juego participarán las mascotas de cada familia y sus dueños. Ambos pasarán por el laberinto y sumarán los tiempos de cada uno. Ganará la dupla que consiga salir del laberinto en menor tiempo. Llegó el momento de ver a las mascotas en acción. Mi querida Tatiana, cuéntame, ¿con quién estás, por favor? Yo estoy aquí con dos personas y una mascotita maravillosa. ¡Hola, Daniel! ¡Bienvenida, Jell! Pero miren, por favor, esta belleza. ¡Qué lindo tocas el tamborcito, Daniel! ¿Te gusta mucho tocar el tamborcito? ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¿Desde cuánto tiempo toca su tamborcito? ¿Él siempre? Sí. ¿De primera vez? Desde pequeñito. Sí, desde muy pequeño le gusta mucho la música. Yo le he visto, Matías, que por ahí toca sus melodías. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama la mascotita? ¡Olaf! ¡Olaf! ¡Hola, Olaf! ¡Ah, no, perdón! Él es Olaf, me equivoqué. ¡Hola, Olaf! ¡Perdón, Danielito! ¡Qué lindo! Daniel, ¿cuántos años tienes, Daniel? Tato años. ¿Tres años? ¡Cuatro años! ¡Cuatro años! Muy bien. A ver, toca para escuchar cómo suena. ¡Toca, toca, toca! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Marilana, marilana, marilana! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Eh, eh, 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 oh, eh! ¡Báil arriba, baila la matías! 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 Espectacular mi baile, increíble. Listo. Ya estás preparado para ir al Comando Sur. Muy bien. ¿Olaf cuánto tiempo tiene, dijiste, perdón? Un año y cinco meses. ¿Cómo llegó Olaf a sus vidas? A ver, cuéntanos. Bueno, les cuento cómo llegó Olaf a nuestra vida. A ver. Olaf, una amiga en común de mi hermana, nos ofreció a Olaf. Estaba dando en adopción a cinco perritos, a cinco mascotitas, ¿no? Ya. Entonces, este, nosotros queríamos un perrito de raza pequeña. Entonces, porque nuestra casa es pequeña también. Entonces, nos regaló a Olaf y nos dijo, es Chipsú, es chiquitito. Chipsú. Y sus papás son chiquitos, es Chipsú. O sea, de la raza Chipsú te dijeron que era. Chipsú. Y miren, nuestro Chipsú. Margarito. No sé qué pasó. Este es Chipsú versión Margarito. La verdad. Y después, cuando la vimos, después de un tiempo, después de un tiempo la vimos a nuestra amiga. Le dijimos, mira tu Chipsú que nos has regalado. Es que a ustedes le han dado de comer mucho a Olaf. Por eso ha crecido mucho. O sea, encima te echaron la culpa a ti. Sí, todavía. O sea, por su culpa, el Chipsú se convirtió en Chusquiu. Pero lo importante es que Olaf se ha robado el cariño de todos en casa. Y aparte, súper divertido, súper cariñoso y muy inteligente. Es lo importante. Oye, tenemos la foto cuando era chiquito Olaf. Sí, donde parecía un Chipsú, ¿eh? Una huequita de pelo. Ah, sí parecía, pues. Era Chipsú. Ahí sí era. Ahí sí era. Pero ahí como le has dado de comer mucho, lo convertiste en Chusco, miren. Bueno, yo si hubiera creído que era Chipsú, ah, qué lindo. Pero se está durmiendo. Se está durmiendo, Olaf. Mira, mira, pero qué cariñoso. ¿Qué es? Mira, le hago cariñito y mira cómo está. Sí, se pega, Matías. Es tranquilito, ¿no? Sí, es súper cariñoso. Es inteligente. Es muy inteligente y a la vez también es imperactivo. Ah, también es imperactivo. Pídele, pídele a la patita. ¿Tiene alguna habilidad? La patita. ¿Tiene alguna habilidad? Pídele a la patita. Sí, le gusta saltar bastante. La patita. Salta súper alto. Salta súper alto. Dame la patita. La patita. También que si me la pides así. Oye, dame la patita. Hasta yo. Dame la patita. Si me pides así. Con sueño. Hasta yo te doy la patita. Toma. Ay, está la patita. Está la patita, claro. Bueno. ¿Quién va a soltar a Olaf? Ya. ¿Y quién lo va a recibir? Mi mamá. Janet. Yo sé lo que voy a llamar. Ya, pero sin caerte, pues, puedes ir para allá. Sí, pero por eso tengo que ir despacito ahora. Yo te ayudo, Janet. Ahora nos traemos las dos, ¿no? Buenísimo. Matías, en este juego también tenemos un premio adicional. ¿Cuál es? Por favor, Gachi. Atención, porque la familia ganadora se lleva una refrigeradora Mave de 391 litros con dispensador de agua, cool sound, una moderna torre de enfriamiento total fresh flow y potenciada con la nueva tecnología Home Energy Saver. Porque con Mave disfrutar se hace más fácil. Buenísimo. Hay que sacarle la correa, por favor. Le sacamos la corredita para que se quede solamente con la especie de collar que tiene ahí. Ahora sí, a la cuenta de tres. Dos. Uno. Dale, Olaf. Vamos, Olaf, 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 Olaf. Ven, loco, loco, loco. Olaf, 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 Olaf. Ven, 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 loco, loco. Loco, ¿no? Olaf, 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 Olaf. Olaf, 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 Olaf está muy cerca está muy cerca un minuto clavado muy bien no te me caigas un minuto muy bien escúchame le dices loco de cariño si le decimos loco de cariño porque bien loco nunca se me viene a ocurrir se me viene tan tranquilo pero es loco Sí, el loco porque, pucha, que corretea por allá, por acá. Loco, ven, todo mi barrio lo conocen como loco. El loco. El loco Olaf ha hecho un minuto, Gachi. Así es, un minuto para Olaf Segarra. Ahí estamos viendo a Olaf en el laberinto de mascotas. Primero un poquito desubicado, ahí buscando a Yaneth, escuchando su llamado de loco Olaf, loco Olaf, hasta que llegó, pues, al extremo y se plantó un ratito ahí, pero encontró la salida en tan solo un minuto para los Segarra. Un minuto para los Segarra que se va a sumar a lo que va a ser la mascota humana, mi querida Tatiana. Así es, acá estoy que le doy cariñitos, Azul. ¿A quién? Yo quiero saber, Azul, quién se porta mejor, Olaf o Azul. Este... Azul, Azul. Azul, Azul. Ella misma lo duda. Ella misma lo duda. Hasta ella lo dudó. Claro. A Olaf le hicieron crecer, era Chisú y le dieron mucha comida. Y a Azul también le dan mucha comida. ¿Cómo? No escucha, no vea nada, ¿no? Si te dan mucha comida, dice Tati. ¿Quién va a recibir a Azul? Yo. ¿Con qué seguridad, Irwin? ¿Qué grado de parentesco, quiénes son ustedes, cómo se relacionan ustedes? Hermanos. ¿Son hermanos? Sí, hermanos. ¿Quién es mayor? Él. Irwin. Irwin. ¿Cómo se porta Azul? Ah, no digamos tan bien, pero ahí va. ¡Epa! Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí lo va a morder, sinceramente. ¿Qué edad tienes tú, Azul? 20. 20. ¿Y tú, Irwin? 29. 29. Ah, hay una diferencia. Aunque no parezca. No parezca, es verdad. No, no se nota. ¿Eres muy celoso, Irwin con la hermana o no? Sí. Sí. Sí, sí, de verdad, sí. ¿Tienes novio? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cómo? Es un secreto. Le está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Te está viendo por televisión y se ha dado cuenta que la dudaste. Lo dudó, lo dudó. Pero sí tienes. Sí, así es. ¿Qué tal, tu cuñado? ¿Bien? Sí, ahí. ¡Upa! Primero una que lo niega y el otro que dice que ahí. Solamente lo recibo por ella, la verdad. Para que se sienta bien. Le acaban de meter su pataza en la cara. Listo. Ven conmigo, por favor, Azul. Tú, Irwin, vas a ir a recibir a tu hermana. Vas con Tati. A ver, Azul. Ponte en cuatro patas, por favor, las rodillas en el piso. Con cuidado. Yo te voy a colocar justo con las manitos también. Las manos también en el piso. Ya. Ahora un poquito hacia tu derecha. Un poquito más. Ahí, ahí. Cuidado que voy a abrir la puerta. Espérate. Ya. Ya estás en posición. Vuelve a poner, por favor, en posición. Cuatro patas, Azul. Cuatro patas, Azul. Ya. A la cuenta. Tres, dos, uno. Vamos, Azul. De frente, de frente, de frente. Ya, derecha, derecha, derecha un poquito. Derecha. Derecha. Ya, de frente. No, no, mucho, mucho. Mucho. Retrocede, retrocede. Retrocede, retrocede. Más, 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 más. Ya, ahora sí, a la izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Ya, izquierda. Sí, 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 sí. Ese es tu izquierda, Azul. Derecha, derecha, derecha. No. Tu derecha. Izquierda, 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 izquierda. Ah, se equivocó, Irwin, se equivocó. Izquierda, ya. Así, sigue, sigue. Ahora sí, para abajo, más. Baja, 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 ya. Ahora sí. Izquierda. Izquierda, tu izquierda, sí. Ya, sigue, sigue. Ya, derecha, derecha. Derecha. Retrocede, retrocede Retrocede, retrocede, retrocede Un poquito más para abajo Por ahí, ahí, ahí De frente, de frente Ya, de frente, sigue Derecha, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Ahora, derecha, derecha, derecha Baja, baja, baja Sigue, sigue de frente De frente, de frente De frente, de frente, de frente ¡Eso! Dos minutos con seis segundos Para Lucelarra Azul, ya te puedes sacar los lentes Ya, ya te puedes sacar los lentes Ahí está ¿Qué tal estuvo la ayuda del hermano? Más o menos Se equivocaba un poco a veces derecha con izquierda Hay que ponerle un lazo rojo para la derecha Y un lazo verde para la izquierda Me dio disléxico el hermano Pero no importa, ya están, con dos minutos seis Se estaba vengando por el cuñado Dos minutos seis para la familia Se agarra Y ya estamos de vuelta aquí con más En Sábados en Familia Muy bien Ya está la familia Cárdenas aquí Porque estamos esperando a la mascota Mi querida Tatiana Así es Kevin, por favor, fácil Y Rachel también viene acompañando a la mascotita ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo se llama la mascotita? Kira Kira ¿Y cómo se porta Kira en casa? Muy bien ¿Cómo se porta Kira en casa? Sí, súper bien Muy dormilona, pero bien Dormilona ¿Y Rachel? Rachel, no, también súper bien Hola Rachel, hermosa ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te gusta hacer? ¿Bailar? ¿Cantar? Bailar ¿Y te parece si llegamos hasta Matías bailando? Ven, Rachel bailando Hola, música, por favor Ah, no Es una tiktoker La verdadera Mírala Mira ¿Qué? Es que las mujeres no lloran Las mujeres facturan Bravo, Rachel Rachel Muy bien Acá está el tío Matías Ven, ven Rachel Ponte por aquí ¿Cuántos años tienes tú, Rachel? Cinco Cinco años ¿Y quién te ha enseñado a bailar así tan bonito a ti? La Miss Majito Tirado ¿La Miss qué? La Miss Majito Tirado Ah, la Miss Majito Tirado ¿Quién es la Miss Majito Tirado? ¿De dónde la conoces, la Miss Majito? ¿Es del colegio? Del colegio De estudio M Ah, va a una clase de baile Ah, muy bien Te tiene que recomendar, Matías Sí, debería ir a la academia Sí, hay que matricularlo ahí a Matías ¿La Miss Majito qué? ¿Majito qué? Tirado Tirado Por favor, Miss Majito Si nos puede ayudar con Matías, por favor El que termina tirado soy yo Si voy a una clase Una clase de baile Bueno, y Kira ¿Cuánto tiempo tiene Kira? Ella tiene ya un año y un mes ya ¿Y cómo llegó Kira a la casa? Llegó porque una vez se perdió un perrito Ya Nosotros lo cogimos Pero ya habían publicado en Facebook Que tenía un dueño y lo estaba buscando Entonces llegó a la casa Se llevaron al perrito Y como la familia se había encariñado ya con el perro Y mi hija también Decidimos buscar un perrito en adopción Ah, qué bonito Entonces mi cuñado buscando en Facebook se encargó Yo con esa perrita porque eran dos Y nos quedamos con ella, ¿no? Y la trajeron, la desparecitamos y todo Y ya está Era una perrita callejera Ah, una perrita callejera Oye, qué bien, habla bien de ustedes Porque dos cosas interesantes Primero devolvieron al perro que no era suyo Que habla muy bien de ustedes Y segundo Recogieron una perrita de la calle Bien, un aplauso para ellos Me encanta la historia ¿Quién va a jugar con Kira? Yo la voy a llamar Tú la vas a llamar y tú la vas a soltar, Kevin Kevin, ¿qué es tu cuñado? Sí Perfecto, muy bien Kevin, ¿qué tal se llevan los cuñados? ¿Bien? Sí Sí, excelente, sí No como los de allá No como los de allá, ¿no? No, está bien Porque Irwin con su cuñado ahí nomás Bueno, pasen por acá, por favor Con ella, ¿no? Sí, puedes ir con ella, claro Rachel Listo, vengan por aquí No, no, Kira tiene que venir Kira no se puede ir todavía Kira está acompañando a Angel, ¿no? Sí, sí, Kira se fue Ven, Rachel Ven por acá, Kevin Bueno, dos minutos, seis Fue el tiempo total Así es Que tienen que superar Pero esta es la primera prueba ¿Ya estás lista, Tati? Listo, Mati Bueno, mucha suerte para Kira Y para la familia Cárdenas A la cuenta de tres Dos Uno ¡Vamos ahí! Ahí va Kira, Kira Kira, Kira Venga, ven Calle, calle Cale, Kira Kira, Kira Calle, calle bride Calle Kira, kira Kira, calle Kira, calle Kira Ven, Kira, Kira Calle Kira, Kira Se quedó Kira, ven Calle, calle Ya está Venga, tira, ven, tira. Ahí va, ahí va. Ahora sí, ahora sí. Venga, ven, ven, en Kira, ven. Venga, ven, ven, Kira, ven. Ahí viene, viene, vienen. ¡Uy! Está un paso. Venga, ven, ven. ¡Venga, ahí está! Y... 54 segundos. 54 segundos para Kira. Muy buen tiempo, muy bien Rachel, muy bien Kira Al principio se quedó, ¿no? Un poquito como que se quedó No sabía, no lo he visto, pero... Estaba medio nerviosita, pero ya, al final soltó Lo importante, 54 segundos Vamos a ver entonces cómo lo hace la mascota humano Que viene a continuación Ahí estamos viendo la repetición Kira estaba primero desubicada Nerviosa, temerosa Se quedó bastantes segundos ahí en la puerta del laberinto Pero finalmente escuchó el llamado Y llegó a la puerta del laberinto Saliendo en 54 segundos Muy bien, ¿no? Ya estamos listos para recibir a la mascota humana Con mi querida Tatiana Castro Tatiana, por favor Mireia, Mireia, tienes que superar 54 segundos Para poder ganar a la familia Segarra ¿Crees poder lograrlo? Obvio que sí, ¡vamos Cárdenas! Esa es la actitud, así que parece que sí va Muy bien, Mireia, ¿cómo estás? ¿Bien, Mireia? Por aquí, por acá estoy ¿Todo bien, Mireia? Muy bien Muy bien Mireia, ¿cuál es tu relación con la familia Cárdenas? ¿Quién eres tú dentro de la familia? Yo soy la hija ¿La hija de quién? De mi papá Qué bueno, qué bueno, de verdad Ay, espectacular Es lo mejor que mi hija Pero de los que han venido acá me refiero ¿Quién te va a llamar? ¿Quién va a llamar a...? Me va a llamar a Angelo Angelo, ¿qué relación tiene contigo? Es mi esposo Ay, ahora sí, ahora sí Es la hija de su papá y la esposa de Angelo Nos queda claro Ven por aquí, Angelo, por favor Y Kevin es el cuñado ¿Por qué es tu hermano? Es mi hermano Muy bien Ya estamos entendiendo la relación familia Y Carmen, ¿tú qué parte ocupas en la familia? ¿También la hija de tu papá? No, soy la mamá La mamá Madre O sea, guau, qué joven la mamá Muy bien Parece hermana O sea, él es el yerno ¿Qué tal se porta el yerno? Muy bien ¿Sí? ¿Se porta bien? Sí Ah, ya Bueno, vamos, vamos, Mireia Obviamente, Kevin, ¿tú la vas a llamar? Sí, yo le llamo Ya, Kevin, entonces acompaña a Tatiana Yo voy con Mireia Ven por acá Angelo, perdón, le dije a Kevin Kevin es el cuñado Ponte, por favor, ahora sí En cuatro patas, como decimos Ahí está Yo te voy a girar Ahí, ahí Ahora sí, apoya las manos, por favor Listo Todavía no avancen, ¿ah? Todavía no avancen Mi querido No, todavía no avancen Angelo, ¿has planeado alguna técnica? ¿Algo, Angelo? ¿O no? ¿Cómo? ¿Alguna técnica? No, que no se equivoque Que no se equivoque Esa es una buena técnica Ella es hija de su padre Y tú le dices que no se equivoque Es muy buena técnica Realmente Nunca se me ocurrirían esas respuestas Vamos entonces Perdón, perdón Ahora sí La manito por acá A la cuenta de tres Dos Uno, vamos Derecha, derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Entra, 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 derecha, derecha, atrás, 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 ahí, 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 entra, izquierda, 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 derecha, derecha, de frente, todo, 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 todo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sí! Ya está, ya, ya, ya. Un minuto con 28 para Mirela. Mirela, la tuvieron que frenar a Mirela porque seguía avanzando. Mirela, ¿qué tal? Sácatelo, lento, ya te puedes sacar, ya, Mirela, sácatelo. Ya te puedes sacar los lentes. Ya te puedes sacar los lentes, Mirela, ahí está. ¿Qué tal, qué tal el recorrido, Mirela, bien? ¿Qué? ¿Qué tal el recorrido? No escucho. No escuchas nada. ¿Qué tal el recorrido? ¿Qué tal el recorrido? ¡Muy bien! ¡Buenazo! Le has dado, le has dado y triunfa a tu familia. Y ahora la cosa se pone 100 para los Cegarra, 50 centímetros para los Cárdenas. Y ahí vemos a Mirela en el laberinto dirigida por Ángelo. Ángelo, buena pareja, buena dirección. Encontró la salida rapidísimo del laberinto con tan solo un minuto con 28 segundos. Y llevan los primeros 50 centímetros para los Cárdenas. ¡Vamos con el siguiente juego! ¡Enfócate! Dos miembros de la familia participan en este juego. Uno estará sentado en la plataforma giratoria con un globo en la cabeza. Mientras el otro corre por el camino para colocar seis focos en sus bases. Gana la familia que logre colocar los seis focos y encenderlos antes de que reviente el globo. Son 50 centímetros en el juego. Vamos a recordar el marcador. La familia Cárdenas está con 50 centímetros. La familia Cegarra está con 100 centímetros. Al haber acá un tema de que el que va segundo, perdón, puede ver cómo lo hizo el que empezó. Vamos a lanzar el dado. Por la familia Cárdenas van a jugar Carmen y Ángelo. Y por la familia Cegarra, Janet e Irwin. Ven por favor, Arturo. Hace rato que te mueres de ganas de entrar. Ya llegó tu momento. ¡Un aplauso para Arturo, por favor! Muchas gracias, Arturo. Ahí está, saludando a todos. Ahí está, saludando a su familia, a sus amigos que no quieren tanto. A sus fans. A sus fans. Arturo Pacha se ha convertido ya en una figura también del programa. Te felicito, Arturo. La gente te quiere mucho, te lo has ganado. Arturo Pacha es la cruz, además. Janet, por favor, tira el dado. Para ver qué número sale. Ok, Janet saca un 3. Y Arturo, ya que estás con ganas de entrar. Muchas gracias. Nuevamente, Arturo, gracias. Que salga modelando, pues, Matías. No, no le podemos hacer eso a los televidentes tampoco, Tati. ¿Quién va a tirar el dado? ¿Tú? A ver, Ángelo, por favor. Tienes que superar el 3. No, el 1. Bueno, a ver, te hago la pregunta, mi querida Janet. ¿Prefieres que ellos empiecen o prefieren empezar ustedes? Que ellos empiecen. Sí, claro. ¿Por qué has tomado esa decisión, Janet? ¿Por qué quieres que ellos empiecen? Para también haber, para ver el juego. Para chequear, ¿no es cierto? Claro, es una ventaja que ellos empiecen. Para ver una ventaja que ellos empiecen. Exacto, Janet. Janet, tú tienes pinta de ser como que la que lleva los pantalones en toda la casa. Ahí la verdad. La que manda, la que ordena y desordena cuando le da la gana también. Claro. ¿Es verdad lo que estoy diciendo, Irwin? Mesmamente. Mesmamente. Totalmente. Eres brava. Sí. Pero eres bonachona. Se te ve que también eres bonachona. ¿Es bonachona o no es bonachona? Sí, sí, amorosa, amorosa. Amorosa. ¿Cocina o no cocina? Riquísimo. ¿Sí? Del rico norte. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué plato norteño me recomiendas tú? Cabrito a la norteña. Uy, cabrito a la norteña. Qué rico, buenísimo. Tortilla de raya también me encanta. Ay, ay, ay. Qué bueno. Pero bueno, chicos, ustedes tienen que ir para atrás. Ya. Que te me caigas, Janet, por el amor de Dios. Te digo, te digo. Con una caída basta, por favor. Listo. Matías, antes de empezar a jugar, contarte que este juego tiene también un premio adicional. ¿Cuál es? La familia ganadora se lleva un pack de tres electrodomésticos de cocina. Una multi olla, un pasta maker y una parrilla portátil. Todo gracias a Sábados. ¡Eh, familia! Me encanta. Ángelo, vas a jugar con tu suegra, ¿no es cierto? Sí, con mi suegra. Ángelo, yo te pido que si tienes alguna discrepancia con ella, no aproveches este juego para vengarte. No. No, no hay discrepancia, nada. No, no, tranquilo. Confías en que no te va a mojar rápido, ¿no? Sí. Me tiene que obedecer. Te tiene que obedecer. Uy, uy, uy. Ay, ay, sacó. Quebraba la suegra. Sacó la garra, sacó. Me tiene que obedecer nomás, si no ya sabe el muchachito de miércoles este. Bueno, muchísima suerte para los dos. Ya lo sabes, para terminar tienes que bajar la palanca. Me voy a colocar de este lado para dar la cuenta. El foco tiene que prender para que valga como que se estuviera puesto. Ojo, el foco tiene que prender. Si no, tienes que regresar otra vez a enroscarlo. Arturo le da las últimas indicaciones. Ya están listos los dos. Vamos con la cuenta. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! Vamos, Ángelo, vamos. Ya se ve, Ángelo. Sí, sí, sí. Se molestó. Ángelo, ya. Ya, Ángelo. Ángelo, ve ese. Sal, sal, sal. Epa. Corre, Ángelo, tiene que prender. Vamos, Ángelo. 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 Corre, Ángelo, que es tu suegra. Ah, ahí está. Este juego se debería llamar salvando a la suegra. Salvando a la suegra, si no, no me da de comer. ¡Uh, Ángelo, corre, maldita! Ahí está. Eso. Buena. Enrosca bien, Ángelo. Ya está. Segundo foco. Dale, Ángelo, que tu suegra se empapa. Ahí está, muy bien. Corre, Ángelo. Bien, vamos por el tercer foco para los Ángelos. Más bien, Ángelo, más bien. Corre, 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 corre. 49 segundos, 49 segundos, Ángelo. Así es, cuarto foco. La suegra, la suegra se moja. Ya. Corre, 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 corre. Corre, Ángelo, corre, corre, corre. Se moja. Ángelo, corre. Se moja la suegra. Ya está. Tiene que volver. El último, Ángelo, el último. Vamos, que tú puedes. La suegra, la suegra, la suegra. La suegra, la suegra, la palanca, la palanca, Ángelo, la palanca. Ya. Un minuto con 19 segundos. Muy bien, Ángelo. ¿Cómo será el pánico que le tiene a la suegra que corrió, pero más rápido que Usain Bolt? Ángelo se concentró, corrió detrás de cada uno de los focos y, por supuesto, siempre pendiente de la suegra, porque ya sabe lo que le espera en la casa si es que la mojaba, ¿no? Se quedaba sin comida, sin casa, sin mujer, sin nada. Ya está lista la familia Segarra con Janet y con Irwin. Madre. ¡Vamos! E hijo, madre e hijo. Tienen que superar el minuto 19. Tienen que hacerlo en menos tiempo. Con un minuto 18 o menos, la familia Segarra se lleva los 50 centímetros. Además, los previazos que ya nos contó Gachi. Vamos a la cuenta de tres. Dos. ¡Uno, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, dale, Irwin! ¡Upa, Irwin! ¡Ah, no, qué rápida es la Irwin! ¡Vamos, corre! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Irwin, tu madre! ¡Es tu madre, Irwin! ¡Sálvala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dau! ¡Irwin, apura! ¡Pura! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Sigue, vamos! ¡Ay, ay, ay, tranquilo, Irwin, tranquilo! ¡Corre, rápido! ¡Corre, Irwin! ¡Pura, pura, pura! ¡Rápido! ¡Ah, no, los gritos de la madre! Creo que en casa, él está aquí a recalcar los focos. ¡Cuidado, Irwin! ¡Arriba, Irwin! ¡Dale, Irwin! ¡Vamos, cuatro focos para Irwin! ¡Qué rápida es la de Irwin, ya! ¡Apúrate, Irwin! ¡Es tu madre! ¡Uy, no prendió, Irwin! ¡Ya lo prende! ¡Tienes que regresar por ese, Irwin! ¡Regresa! ¡Dale, Irwin, salva a tu madre! ¡Salva a tu madre, Irwin! ¡Vamos, vamos, levanta, ya! ¡Corre, Irwin! ¡Te quedan 20 segundos! ¡Córate! ¡Córate! ¡Uh! ¡Corre, Irwin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, Irwin! ¡Todavía la haces! ¡Corre! ¡Concéntrate, Irwin, tranquilo! ¡Vámonos, la parada! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Un minuto con 12 segundos! ¡Para los Segarra! ¡Un minuto con 12 segundos para los Segarra! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Irwin! ¡Con una final de impacto! ¡Ah, no! ¡Con bailecito incluido! ¡Ahí está! ¡Dale, Irwin! ¡Dale, Irwin! ¡Irwin! ¡Yaneth, Irwin! ¡Se abrazan! ¡Escúchame! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad, Yaneth! Cuando no prendió ese foco, dijiste, ya fui, ya. ¡Te asustaste! ¡Dije, mucha, ya! ¡Ya doy, ya! ¡Ya fuiste! Pero, Irwin, fuiste rápido al final, ¿ah? Creo que sí hay ventaja, y por eso la importancia del lado, que pudiste ver cómo lo hizo la familia anterior, ¿no? ¡Claro, claro, claro! Pero me gustó tu técnica porque usaba las dos manos, ¡tac, tac, 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 tac! ¿No? Esa se te ocurrió mientras que veías a la otra familia. ¡Exacto! ¡Buenísimo! ¡Felicitaciones para la familia Segarra, que ya suma 150 centímetros! para la alegría de Waldir Sainz, que está de padrino hoy día de ellos. ¡Vamos con el próximo juego! Manitas calientes. Tres miembros de cada familia estarán colocados en una línea de partida. Cuando empiece a sonar la canción, deberán correr y arrojarse sobre la imagen del intérprete que corresponda. El último jugador en llegar a apoyarse sobre la imagen del cantante correcto restará una vida a su equipo y perderá la familia que agote las tres vidas que otorga el juego. Quedó clara la explicación. Recordar entonces que el último en llegar de cada familia le quita... O sea, el último que llega a la manito caliente, por decirlo de una manera, le quita una vida. La primera familia que pierda tres vidas perderá el juego y automáticamente la otra familia se lleva 50 centímetros. ¡Pero dame más, Gachi! ¡Dame más! Por supuesto, Matías, porque el ganador de este juego se llevará un paquete turístico para dos personas. Cuatro días, tres noches a Máncora. Este premio incluye los pasajes aéreos, hospedajes y desayunos. Los ganadores disfrutarán días de relajo en las maravillosas playas de nuestra costa peruana gracias a Aerotours Perú Club. ¡Es hora de viajar en familia! ¡Muy bien! Recordar entonces que la familia Cegarra es la familia de Naranja y para que los televidentes se ubiquen, esta mano es Gualdir. Ahí está Gualdir, tranquilo Gualdir. Y esta mano es el conejo, muy bien. De la familia Cárdenas. De la familia Cárdenas. Y ahora sí, atentos, mirando para ahí, para adelante. O sea, para la pantalla, porque si digo para adelante se van a dar la vuelta estos tramposazos. ¡Suéltalo, DJ! ¡Gualdir! Tú, tú eres el imán y yo soy el vital. Me voy acercando y voy armando el plan. ¡Cuidado! Llegó al último, Gualdir. Por lo tanto, pierde una vida. La familia Cegarra. Gualdir llegó al final. Se tiró al final. Le acaba de quitar una vida. La familia Cegarra, tranquilo. Gualdir le sigue, está empezando el juego. Y todavía no se recupera, Gualdir. Y todavía no, ahí está Gualdir. Son 50 centímetros en juego. Mirando para la pantalla. Vamos, Gualdir, le grita a Janet. Gualdir, mira, furioso. No quiere perder. Se están agarrando a manotazos, Gualdir y el conejo. Chicos, tranquilos, chicos. Tranquilos. ¡Suelta la DJ! La familia Cegarra llegó al último. Por lo tanto, pierde una vida. ¡Montlafer. ¡Montlafer! 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 Nuestra amiga chilena, Montlafer. No lo puede... Se quedó en el piso una manita. Se han sacado, pero la mugre, ¿ah? Por llegar a Montlafer. Exacto. Montlafer, la canción se llama Tu Falta de Querer. Ya están colocándose en posición. Esta vez Gualdir no llegó al final. Por lo tanto, una vida menos para cada familia. La primera familia que pierda tres vidas, pierde el juego. Mucha suerte para ambos. Para ambas familias. ¡Suelta la DJ! ¡Ajá! ¡Wow! ¡No! La familia Cegarra llega al último. Fue Gualdir nuevamente. Llegó al último. Ese Gualdir, en vez de traer suerte, quita vida. Se le está moviendo el... Tiene que recordar las épocas del fútbol, donde corría rápido. Ahí va... Conejo lo patía. ¿Qué pasa? Atención. La familia Cárdenas podría ganar el juego si es que la familia Cegarra vuelve a llegar al final. Gualdir ya van dos veces que llega al último. Atentos, ¿ah? ¡Suelta la DJ! ¡Ajá! ¿A dónde van? ¡Búsquenlo, búsquenlo! ¡Muy bien! ¡Ganaron los Cárdenas! Los Cárdenas se llevan 50 centímetros y además se van de paseo, Gachi. Así es, se van a Máncora los Cárdenas. Está en la puntuación en 100 centímetros para la familia Cárdenas y 150 centímetros para los Cegarra. ¡Vamos con el siguiente juego! Cañones del Saber. Un participante de cada familia deberá contestar preguntas de conocimientos generales. Por cada error que cometan, un cañonazo se les disparará con pintura. Perderá el juego a quien le revienten primero los tres cañonazos. Así de simple, así de sencillo es este juego. No vale equivocarse tres veces. El que se equivoque tres veces automáticamente pierde el juego. ¿Quieren hacer Yanquempo para ver con quién comienza o empiezo con Gualdir normal? No te escucho. ¿Quieren hacer Yanquempo para ver con quién comienza o empiezo con Gualdir, no hay problema? Conejo, ¿tú qué dices? El mayor. Ahí está, Yanquempo quiere Gualdir. Yanquempo. ¿Yang? ¿Qué pedo comés? En mi barrio Juanjo. Piedra, papel o tijera. Conejo, por favor. Yanquempo. Yanquempo. Ok, Gualdir, ¿quieres empezar tú o que empiece Conejo? Conejo. Muy bien. Habla, habla, no habla así, habla, no habla así. Conejo. Con la familia Cárdenas. En Chile, a la policía se les llama Federales. ¿Verdadero o falso? Perdón, ¿en Chile? En Chile, a la policía se les llama Federales. ¿Verdadero o falso? Falso, porque que yo sepa, le llaman Carabineros. Ah, no, este es una máquina. Es una máquina. Encima te da la respuesta correcta. Claro. ¡Falso! No, es una máquina. Conocedor. Conocedor, viajero. Viajera. Él ha viajado por el mundo. Mira, gana y se pone serio, es increíble. Está concentrado, pese conejo. Está concentrado, tipo fútbol. A ver, mi querido Waldir. 24 kilates tiene el oro puro. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. El conejo dice, ¿qué has hecho, Waldir? La respuesta es... ¿Verdadero? ¿Verdadero? Muy bien. Aún invictos. Aún invictos. A ver. Conejo. Melcochita es mayor que Jimmy Santi. ¿Verdadero o falso? Está difícil esa. Falso. Falso, dice. Y la respuesta es... La respuesta es... ¡No! Es verdadero. Melcochita. ¡No vayan! Es mayor que Jimmy Santi. Primer cañonazo para el conejo. 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 Qué bonazo. Conejo verde ha quedado. Conejo verde. Waldir. Escúchame. Lucía de la Cruz. Es menor que Bartola. ¿Verdadero o falso? Ahora pues. Ahora pues. Repite la pregunta de nuevo. Lucía de la Cruz es menor que Bartola. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, dice. ¿Te ha salido con ella? ¿Te ha hecho pareja? Falso. Muy bien, Waldir. Efectivamente, Lucía de la Cruz es mayor que Bartola. A ver, la danza Huititi es típica del departamento de la libertad. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Pensé que se durmió el conejo, ¿ah? Falso. Ah, ya. Falso, dice el conejo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La respuesta es... El mártir de la medicina peruana. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, dice Waldir. Y la respuesta es... La respuesta es... ¡Oh! La respuesta... ¿Y ya por qué? La respuesta... Pues ya la he respondido. La respuesta es verdadero. Pero como son amigos, ya... ¡Cañonazo! ¡Claro! Se inoculó la verruga. Para poder escribir todos los síntomas. Hasta que... Lo llevó a la muerte. Por eso es el mártir de la medicina peruana. También si estuviera vivo tendría como 500 años ya. No, también, también. Claro, ya. A ver. Conejo. La Biblia del catolicismo... Comprende 68 libros. ¿Verdadero o falso? ¿68 qué? ¡Libros! Bueno, ya si me haces esa pregunta... No ha leído la Biblia. La toca y se quema. Claro. Ni la hemos visto. No, no, yo estudié un colectivo, pero... Pucha, esa parte falté. Ah, justo tenía dolor de estómago ese día en la clase religión. 68 libros. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A la champa nomás, conejo. Falso. Me lo estoy enseñando. La antigua y... Falso. Al menos sabe que hay antiguo y nuevo testamento. Ahí va. La antigua, dos. Ya, falso. La respuesta es... ¡Falso! Muy bien. Son 76 libros. 76 libros. No son dos. No son dos. Claro, todavía dice claro, claro. Pero se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. Bien. Sortati. 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 Ahí está. ¿Qué pasa? Se quema también esa túnica. Se quema. Conejo quiere que juegue por él. Waldir. Islamabad. Escucha bien. Islamabad es la capital de Pakistán. ¿Verdadero o falso? Islamabad. Islamabad es la capital de Pakistán. ¿Verdadero o falso? Islamabad. Islamabad. Verdadero. Verdadero, dice Waldir. La respuesta es... ¡Verdadero! ¡Bien, ¿eh? Muy bien. Esas clases de geografía, muy bien. Conejo. Los botones en la blusa de una mujer se encuentran del lado derecho. ¿Verdadero o falso? El público está buscando dónde se encuentra el botón. Yo plancho, yo plancho en mi casa, ojo. Ah, ok. Es por eso que te estás acordando de los botones. Verdadero. Verdadero, dice... ¡No! La respuesta. Y la respuesta es... La respuesta. ¡Falso! ¡Cañonazo para el conejo! Y planché yo también. También te salpico a ti. Plancha al revés esa vez. Sí. Bueno, ya está. Pero tiene razón. De repente planchó la blusa al revés. Al revés, claro. Hay que poner las cosas al revés. Tiene dos errores. Dos errores el conejo. Un error para Waldir. La familia Cárdenas está a un error de perder el juego. ¡Vamos! Mi querido Waldir. Celeste era el color del vestido de la pequeña Lulú. ¿Verdadero o falso? La pequeña Lulú. Esa es de nuestra época, Waldir. ¡Ah! La pequeña Lulú. Amiga es Toby. Amiga es Toby. Con los risitos. ¡Ah! Falso. Falso. La respuesta es... La respuesta es... ¡Falso! Era rojo el vestido. El vestido de la pequeña Lulú. El club de Toby. Que solamente podían entrar hombres. A ver. Conejo. Musofobia. Musofobia. Es el miedo a los ratones. ¿Verdadero o falso? Yo tengo miedo a los ratones, pero... No puede fallar, Conejo. ¿Ah? Tu respuesta es... ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, dijo. Conejo, hay que levantar. Ahí está. ¿Qué? Y la respuesta... ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Verdad? 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 celebran. Así es Matías, los Segarras se van con 200 centímetros de cara al auto cero kilómetros y los Cárdenas con cien centímetros. El goleador, el goleador, el goleador, el goleador. El goleador entonces, le ha dado el triunfo en la familia Segarras, vamos por este juego final. Juego final, participa primero la familia que más juegos haya ganado durante el programa. Entre ellos, deberán elegir quién será el encargado de probar suerte en este juego. Mientras tanto, la familia perdedora estará pendiente, ya que si los ganadores no logran acertar, serán ellos quienes tendrán la chance de ganar este auto cero kilómetros. Mucha suerte familias. Ya están entonces las indicaciones dadas. La familia Segarra con 200 centímetros es la ganadora del programa y tiene la primera opción de llevarse el auto. En caso fallaran, la familia Cárdenas tiene la segunda opción. Desde ya un aplauso para las dos familias por haber llegado con tan buen ánimo, con tanta buena vibra hasta esta instancia del programa. Muchísima suerte para las dos familias que pase lo que tenga que pasar. ¿Están listos? ¿Todo listo? ¿Quién va a lanzar parte de ustedes? Irwin. Por ustedes, ¿quién va a lanzar? Angelo. Muy bien. Posiciones, por favor. Angelo al número 100. Irwin, por favor, número 200. Para que vean más o menos la distancia. Esta es la distancia, acá tenemos la llave. Vamos a demostrar que la llave pasa tranquilamente por la ventana. Ahí está. Yo me animaría a decir incluso que pasarían dos llaves. Por lo tanto, estamos listos ya para el lanzamiento. Hay la opción del ensayo. Cada uno de ustedes tiene la opción de tirar una vez a manera de ensayo la llave. Pero, ojo, si la llave entra, no se lleva en el auto porque es ensayo. Cualquiera, ustedes me pueden decir, no, Matías, de repente la suerte está en el tiro y entra la llave y me voy a matar si es que entra. Pero también es una buena oportunidad de sentir el peso de la llave, para dónde tienen que lanzar. Así que primero te pregunto, Irwin, ¿quieres usar el ensayo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es la familia. Sí, sí. Es un solo tiro, ¿ah? Correcto. Tú aceptas. Angelo, ¿tú vas a querer el ensayo también? Sí. También. Ok. Muy bien, entonces vamos con el primer tiro, que es el de Irwin. Yo voy a contar hasta tres y después de la cuenta lanzas cuando tú quieras, ¿ok? Un poquito para atrás, Irwin, que estás sobre los dos cientos. Ahora sí. Mucha suerte a la cuenta de tres. Dos. Uno, cuando quieras. Este es un ensayo, ¿ah? Vamos a ver cómo le va. Si entra, no se lleva el auto. Es ensayo. Vamos a ver la repetición mientras que recojo la llave, por favor. Estuviste cerca, un poco al costado me parece que estuviste un poco hacia allá, pero al menos la dirección tienes que corregirla un poquitito porque te fuiste muy al borde. Igual la altura es. Y la técnica es, creo, ¿ah? La técnica es. Mira, mira cómo se quedó la llave. La técnica es. Ángelo, ahora será tu turno. Irwin, por favor, podemos colocarnos de este lado para que él esté más tranquilo. Yo voy a contar hasta tres y cuando quieras lanzas. Es un tiro de ensayo, te recuerdo. Si entra la llave, no te llevas el auto. Tres. Dos. Uno. Dale, Ángelo. ¡Uy, también! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Qué buena puntería! ¡Los dos! Los dos en el ensayo han estado muy cerca. Mira dónde te quedaste. ¡Uy! ¡Wow! En todo caso, lo que debo decir es, qué suerte que no entró porque te estarías dando de cabezazos ahorita. Pero ya me diste. Tú también, Irwin. Ahora, ahora sí tiene que entrar, Irwin. Si entra, te llevas el auto. Gracias a Verco. Antes de lanzar, algo que le Gualdir, ¿algo que le quieras decir? No, Gualdir, Gualdir, después tú. Gualdir, ¿algo que le quieras decir? La verdad que se mira como sube. Está sudando antes de tiempo. Está nervioso, Gualdir. ¿Qué le quisieras decir? No, no, que tenga fe nomás, papá. Tiene fe nomás. Eso. Tiene fe. Guale fe. Yanet, ahora sí te corté. Tú te querías acercar a decirle algo. Te quiero decir una. Dale, acércate. Primero un abracito, mijo. Eso, Yanet, eso me encanta. La familia. Eso es reconfortante. Eso, un abrazo para la suerte. El mejor empuje para le quiero dar unas palabritas acá a mis hijos. Sí. Bueno, me siento orgulloso de cada uno de ellos, de sus logros que tienen ahorita, de cada uno y... y también yo sé que su papá de de arriba... Tranquila, tranquila. Los cuida... de todos sus logros que ustedes están haciendo hasta ahorita. Está muy orgulloso, estoy seguro de eso. Y yo y su papá ahorita que está arriba nos sentimos muy orgulloso de cada uno de ustedes, hijo. Los amo mucho y... y vamos sigo para adelante. Eso. Y si permites algo, y pase lo que pase, así no entre esa llave, la hemos pasado espectacular. La hemos pasado bonito. Eso. Y gracias también por invitarnos. Claro. Y nos hemos divertido bastante. Eso es lo importante. Y lo importante es, bueno, si nos lo llevamos o no, igual, estamos felices. Y en familia. Y en familia. Eso. Y se van con premios, Matías. Ya tienen su pack de electrodomésticos, se van a ICA también, la familia se agarra. No se van con las manos vacías. Listo. Ahora sí, Irwin, a la cuenta de tres. Dos. Uno. Cuando entra, se lleva el auto. Se persigna. Cuando quiera. Todo estudio, tú. Está muy concentrado. Ay, ay, ay. No lo puedo creer, Irwin. No lo puedo creer. Por una nada. Un aplauso para Irwin. Mira dónde se quedó. Ay. La llave estaba encaminada. Muy cerca. Muy cerca. No pasa nada. Tema de Angelo. Si es que invoca. Se lleva el auto. Pero antes, algo que le quieran decir a Angelo. Mirela, algo que le quieran decir. Yo sí. Escucha, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nada, solamente tú sabes que yo confío en ti. Desde un comienzo y cuando me dieron la oportunidad de poder estar aquí con mi familia, has sido tú el elegido. Nosotros confiamos en ti. Y yo solamente quiero agradecer a toda esta hermosa producción por darnos la oportunidad de estar aquí con mi familia. De verdad, muy agradecida. Estamos muy felices. Nos hemos divertido mucho. Una persona hermosa. Yo tengo que agradecer también a Correjo Rebocio. Una persona totalmente hermosa. Muy amigable. Estoy muy contenta por esto. Hasta dónde hemos llegado. Por cómo nos vamos. Hoy día hemos venido solamente a divertirnos. Eso, qué lindo. Eso es lo importante. Vamos. Con esto, ¿algo que le quieras decir? Angelo, ¿algo que le quieras decir? No, en primer lugar, agradecer a la producción. A ti, bueno, siempre es lindo estar con gente amiga como Waldir. Yo, la verdad, solamente me queda agradecerle a la familia Cárdenas, porque sí, sabemos estos momentos difíciles que estamos pasando, no que olvidarnos de este momento, pero también este programa es para divertirnos, para despejarnos y obviamente, como bien lo dice el programa, ¿no? Sábados en familia, así que tienen una hermosa familia y creo que es el tesoro más preciado que puedan tener. Qué lindo. Gracias. Bien. ¿Quieres darle un besito? Vamos a darle un besito de la suerte. Ha estado persignándose también, qué linda. Sí, ahí está. Un besito. Ven por aquí para que lance tranquilo a tu papi. Venga por aquí, la bailarina. Ahí está. Si quieres lo puedes ver aquí conmigo. Vamos a verlo juntos. Ahora sí, vamos a dar la cuenta y cuando estés tranquilo lanzas. Tres. Tres. Dos. Uno. Cuando quieras. Mucha suerte. Si entra, la llave se va del auto. Uy, muy arriba. No importa. Igual un aplauso para Ángelo. No importa, Ángelo. Gracias. Gracias por haber estado. Gracias, Waldir, por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Muy bien. Le pasaba bien. Mucha agradecida a la familia Segarra, como dijo el Miguel, pasando momentos difíciles, pero la unión de la familia se ve, se ve un ambiente positivo. Positivo. Eso da que nosotros seguimos caminando de la vida. Eso. Gracias, Waldir. Gracias, Conejo. Gracias. Gracias, Gachi. Gracias, Matías. Y gracias a todas las familias que nos eligen sábado a sábado. Gracias, Tatiana. Gracias a todos por permitirnos llegar a sus hogares. Nosotros nos despedimos. Gracias, gracias a ustedes por estar ahí, a ustedes por estar aquí. Chau, chau. Chau.